He robado camionetas, motocicletas y coches elementales pero el día de hoy sean bienvenidos a robando todos los coches elementales la película Pero antes de iniciar suscríbete si prefieres la motocicleta elemental o deja tu me gusta si prefieres el coche elemental Y ahora que ya lo decidiste ve por tus palomitas, tu agua fresca y colócate los audífonos porque vamos a comenzar esto He llegado a la zona, vean allá al fondo chicos, se ha abandonado el auto en este momento porque creo que tengo que ir a pie como se los comentaba Tengo que prepararme, oh no chicos ya lo vieron, creo que si verdad, creo que ya vieron esta locura, esto no va a salir nada bien Hay uno por ahí, otro por acá, vamos a ir tranquilo, vamos a ir lento chicos, con razón veo porque hay helicópteros, es que están resguardando absolutamente todo Vamos, vamos, ahí está, vamos a seguir caminando tranquilamente y ahí está, vean esto, está enfrente de mí, está ahí, es gigante ¿Y el otro? ¿Dónde está el otro? Creo que tengo todo bajo control en este momento, acabamos con este tipo, también con este y estamos muy cerca de la camioneta elemental Aquí está chicos, lo he conseguido, lo he conseguido, creo que puedo ir tranquilamente a ese helicóptero Puedo tomar el helicóptero y soltar una ráfaga y hasta creo que lo he dejado inmóvil ¿Dónde rayos está el segundo? Antes de ir por esa camioneta elemental no me puedo meter en problemas chicos, tengo que deshacerme de esas criaturas de la naturaleza Vamos, perfecto, creo que lo he vencido, que fácil, oh, vean esto, es una camioneta congelada Chicos, vámonos, tenemos la camioneta elemental, wow, ey, mi cubre, no me lo puedo creer, ¿qué es esto? El hombre de las nieves está justamente enfrente de mí, es gigante, voy a intentar pisarlo Creo que lo he logrado, ¿no? Creo que lo pisé, oh, ahí está, oh, creo que mejor me voy, creo que mejor me voy de aquí chicos ¡Nos vemos, hombre de las nieves! Y eso es lo más raro, que esta camioneta es elemental de hielo y porque todo está completamente congelado Vean, incluso las montañas, absolutamente todo está congelado, ¿será por la camioneta? De hecho, quiero hacer algo, a ver, si me bajo de la camioneta, ¿se acabará el elemento de nieve? Vamos a ver qué sucede, eh, 3, 2, 1, ¿qué pasó? A ver, a ver, se ha puesto todo normal, ¿saben? Ahora, si me subo nuevamente a la camioneta, ¿se volverá a poner todo en hielo? Vamos a ver esto ¡Wow! No puede ser, sí, todo se pone en modo congelado Ahora sí, vamos a llevarla a casita, vamos a guardarla porque, vaya, aún nos faltan más camionetas elementales por conseguir En este momento nos dirigimos hacia la segunda camioneta elemental, tenemos el reporte, tenemos la locación exacta ¿De qué crees que es? ¿Elemento aire o elemento fuego? Coméntalo ¡Wow! ¡Wow! ¡Hemos llegado injustamente a tiempo antes de que inicie la carrera! Porque una vez inicie la carrera y los autos estén volando, sí, porque es el elemento aire, chicos, no podremos conseguirlo Así que creo que tenemos que hacer el salto aunque no quiera Y recuerden que no debo de caer en la locación, debo de caer un poco más alejado para no llamar la atención de absolutamente nadie Voy a intentar caer arriba de uno de esos globos para que desde la parte de arriba pueda vencer a mis enemigos, ¿no? Y robar con mayor facilidad la camioneta elemental ¡Dime que sí! ¡Dime que sí! ¡Oh! ¡Sí! ¡No! Voy a intentar acercarme tranquilamente Y lo primero que me encuentro son esos camiones de los laboratorios Zumei, ¿no? Me imagino que algo tienen que ver con esas camionetas que vuelan y aquí está la policía Buenas tardes, jefe, buenas tardes ¡Cuál buenas tardes! ¡Ahí está! Toma la Felipe, me debías dinero y todo el mundo ¡Oh! ¡Está armado! ¡Está armado el tipo! Creo que lo he vencido, son todos, ¿no? Hay un montón de gente por aquí, tengo que deshacerme de todos ellos ¡Oh! ¡Son espías secretos, ¿no? Vamos a terminar con esos tipos ¡Eh, bro! ¡Eso es mío, bro! ¡Pum! ¡Aquí está! ¡Vean esta locura! Creo que es el momento de robarla antes de que venga la policía ¡Vámonos! Tengo la camioneta en mis manos y vean lo que suelta Es como un tipo aire o no sé realmente qué es lo que está haciendo Lo que realmente me preocupa es ¿Esta camioneta realmente vuela? ¡Esa es la real pregunta! ¡Uy! Porque si no, esto sí me va a doler ¡Tres! ¡Dos! Si creen que va a volar, suscríbanse todos ¡Vamos! ¡Wow! ¡No me lo puedo creer! Chicos, vean esto ¡No es mentira! ¡No lo puedo creer! ¡Realmente vuela! Si eso pudo hacer la camioneta elemento de aire Y la camioneta incluso de hielo ¿Qué harán las siguientes camionetas elementales? Ok, sí, era la ruta correcta Estoy en el lugar indicado Solamente que la camioneta elemental está resguardada por robots gigantes Tenemos tres problemas muy grandes Y supuestamente por aquí deberían haber militares Es que esto es una creación especial Y creo que lo estoy viendo La camioneta elemental está justamente aquí ¡Vean esto! Pero ahora el trabajo va a ser entrar Creo que puedo tener una solución, ¿saben? Ingresamos a la base militar Y robamos un jet Ahora sí en posición hacia la misión Espero que eso realmente salga bien Y no estrellarme Deberían estar por aquí Vamos a ir tranquilamente En efecto, chicos En efecto, los hemos encontrado Hemos derribado al primero Hasta el momento Nadie ha soltado absolutamente nada contra mí Esto es extremo, ¿no? ¡Extremo! Tenemos al último objetivo Vamos detrás de él Vamos a vencerlo ¡Ahora mismo! ¡Me lo llevé con el jet! Me expulso Me expulso Salgo del jet ahora mismo ¡Ay! Esto sí está muy alto Esto sí está muy alto Pero no importa Podemos aterrizar sin problema Y listo Ahora los militares van a estar muy enojados Probablemente van a venir por mí Así que debo de vencer a todos Vean eso Les dije que iban a estar muy enojados Pero furiosos Todo por robar sus camionetas elementales Y obviamente destruir a sus robots Vean todo esto Tenemos toda una base por aquí Esa es una de las camionetas Al parecer apenas lo estaban intentando Y es que creo que montaron toda una base aquí, ¿no? Porque hay camiones Hay casas de campaña Los robots, sí Fueron vencidos Fueron vencidos con el jet ¡Oh! ¡Qué alivio! Pensé que no lo iba a lograr Pero lo habíamos logrado Y aquí está ¡Ah! La camioneta elemental ¿Se está moviendo sola? ¿Acaso está temblando? Probablemente, ¿eh? Probablemente Obviamente la vamos a tomar ahora mismo Y vean el robot Vamos a irnos de aquí Ahora mismo Chicos, creo que tenemos un problema Y es que no es que la camioneta esté dañada, ¿no? Es la camioneta de tierra Recuerden que les dije que estaba como temblando Están cayendo meteoritos Creo que hemos robado la camioneta Pero una de las más peligrosas Así que ahora mismo tenemos que ir Tenemos que llevarla hasta nuestra casa Vaya locura de camioneta de naturaleza, ¿no? En este momento voy a poner la camioneta a prueba Si es la camioneta de la naturaleza Debería subir cualquier montaña, ¿no? Y creo que justamente voy a subir por ahí Vamos a ver si esta camioneta lo puede Vamos a ver qué sucede Vamos a ir por aquí tranquilamente Y... Ok, se puede poner complicado, chicos Vamos a subir una montaña Con la camioneta elemental Vamos a ver ¡Vamos! ¡Vamos! Impresionante ¡Impresionante! ¿Qué rayos fue eso? ¿Fue un salto? No me lo puedo creer Está muy épico esto Vamos a estacionar la camioneta elemental de naturaleza por aquí Y vean sus faros Son verdes Ahí está Perfectamente estacionada Esto sí es una locura Me gusta, ¿eh? Me gusta Pero aún no acabamos Han creado una de las camionetas elementales más peligrosas de toda la historia Y en este momento vamos a ir por ella En este momento vamos a capturarlas Y supuestamente más o menos tengo la ubicación donde es que se encuentra Espero estar en lo correcto Espero estar en lo indicado Y es justamente por aquí Voy a dejar mi motocicleta y voy a seguir a pie Y de hecho me voy a armar, ¿no? Hay un montón de seguridad ¿Esos son militares? Sí, chicos Sí, son militares Están resguardando la entrada Todo está completamente en el perímetro Así que vamos a ver cómo entramos Creo que entraremos a la antigüita ¡Paleando! ¡Wow! Ahí está Hemos derribado al primero ¡Oh, no! ¡Él no era! ¡No, Pedro! No hay que confiarnos Hay que entrar con estrategia Voy a dar la vuelta por esta parte Vamos a ver si puedo pasar por aquí He acabado con uno Pero no me están buscando ni nada Eso es lo más raro Y ya me acordé ¿Por qué? Porque traigo silenciador Eso está increíble Creo que he abatido a tres Y uno que sabe en el techo Vamos bastante bien En la entrada habría más Vamos a ver si también están equipados En efecto En efecto también están equipados Pero miren Vamos a vencerlos Vamos a movernos Vamos a agarrar la camioneta elemental ¡Oh! Y nos vamos a ir Pero esperen un segundo Esa no lo tenía planeado ¿Dónde está? ¡Ah! Ya lo vi ¡Oh! ¡Oh! Eso estuvo cerca ¡Pum! ¡Wow! Lo alcanzó a salir Voy a ir por acá Tenemos que ir estratégicos Ya saben Tenemos que encontrar a todos los que estén cuidando la zona Y creo que por acá había otra entrada Así que vamos a ver si está despejado 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 Y ahora creo que podemos acercarnos a la camioneta elemental Pero esperen Esta es toda la seguridad que hay Bueno Hablé muy rápido Tengo seis estrellas Me subo a la camioneta elemental Y vean esto ¿Qué elemento creen que es? Coméntenla ahora mismo ¿Nos subimos? ¡Nos subimos a la camioneta elemental! Y acaba de prenderse en fuego No sé qué está pasando Tengo la camioneta elemental justamente conmigo ¡Y se ha incendiado! ¡Vean la llama de fuego! Ok Ahora mismo me voy a subir justamente por aquí Y vamos a ir a conseguir la moto elemental número uno Bueno nos subimos al jet Pero nada más esto eh Ahora sí Super ultra mega enfocados a conseguir La motocicleta elemental número uno ¿Saben cuál va a ser? Coméntalo ahora mismo Y por cierto Si aún no te suscribes Suscríbete Para llegar a tres millones En este canal Que la verdad Me encantaría llegar a ese número Y ahora vamos a conseguir la motocicleta elemental Ahora mismo voy surcando las montañas Esto podría ser bastante peligroso Porque en cualquier momento podría chocar Y obviamente No quiero que pase eso Ok Vamos subiendo Perfectísimo Seguimos piloteando la zona Para ver si nos encontramos algo Y mira nada más Que estoy viendo justamente por aquí Absolutamente Nada Ok 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 Puedo levantarlo un poco más Claro que sí Y ahora creo que hemos llegado A la posición Donde se encuentra la primera motocicleta elemental Esto no va a ser fácil Absolutamente Nada Es momento de abandonar el jet Perfecto Nos lanzamos en paracaídas Y estamos en el aire Justamente para completar esta misión Y vean esto Intentaron ingresar a la zona Y obviamente no lo lograron Pero el día de hoy Esto va a ser diferente Oh no El paracaídas Cuidadito Franklin Cuidadito Nos cubrimos detrás de este auto Franklin Debes de apresurarte Lo más rápido posible Ahí está No me puedo ocultar Rayos Tengo que apresurarme Tengo que acabar con esos tipos Que al parecer Son los que están cuidando La moto elemental Wow Cuántos son eh Ahora en este momento Tengo una estrella Hay algo bueno a mi favor Y es que la policía No podrá subir hasta esta parte Entonces es mi momento Me voy a acercar por aquí Ya no hay nadie ¿Verdad? Y creo que esta es la moto elemental No me lo puedo creer Aquí hay un baño ¿No? Está bien Wow Wow Vean esto Probablemente cuando me suba Suceda algo Vamos a ver que moto elemental es 3, 2, 1 Wow Vean esto La moto elemental Tiene todos los elementos Que se puedan imaginar Es la moto Elemento naturaleza Elemento tierra Vean Wow Vean esto Es increíble Es increíble Vean nada más Todo lo que hace esta motocicleta Recuerden que las motos elementales Son motos de la tierra Motos del agua Motos del aire Y motos del fuego Wow No me lo puedo creer Todo esto me voy a llevar a la ciudad Ahora la misión es bajar con esta motocicleta Justamente por esta pendiente Wow Pero recuerden algo El Tito Edgar Es el mejor conductor del mundo Ok Ok Vean eso Nada más O sea Soy increíble Soy un piloto Increíble Vamos a ver si la estela aún sigue Ay 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 No manches Todo esto me voy a llevar a la ciudad Va a ser una locura Wow Vean el montón de polvo Que estoy levantando Todo por ser una moto De la tierra Increíble Increíble Ahora la misión es llevarla a la casa Dejarla por allá Ocultarla un momento Y vamos a ver si tiene algún otro poder O algo Wow Increíble Vean esto Es la moto más épica De la historia Vean nada más O sea Suelta un montón de tierra Por absolutamente lugar Que se pare Wow Vamos a guardarla a la casa Y vamos a ver Qué ocurre Más adelante Porque esto aún No termina Nos hacen falta más motocicletas Quita ese señor de mi camino Que el Tito Franklin Va Por más motos Vamos Claro que sí Vean nada más esto Estamos afuera de mi casa La estela de humo Es increíble La voy a guardar justamente por aquí Ok Para que nadie sospeche absolutamente nada Ay no Mi casa Ay no ¿Qué hice? Franklin ¿Qué hice? Sí Luego te llamo Chencho No manches Me está siguiendo la policía Y no entiendo por qué No manches Franklin Vámonos de aquí Están los militares Está absolutamente todo el mundo Tengo que apresurarme Tengo que salir de la zona Soy la persona más buscada del mundo Y creo que sé que es Por haber descubierto la moto elemental Puede ser que por eso me esté siguiendo la policía ¿Saben? O sea Puede ser muy probable Cuidado señor Pero bueno Vamos a conseguir la moto elemento De aire Así es En este momento Vamos a conseguir la motocicleta más épica Probablemente de la historia Vean esto Vean allá al fondo Tenemos que subir Tenemos que llegar hasta la parte de arriba Y conseguir la moto elemento Wow Ya la vi eh Ya la vi Y se ve sumamente épica Seguramente va a tener seguridad Así que debo de apresurarme Tengo que ir lo más rápido posible Voy a caer arriba del tren Claro que sí O bueno Tal vez no O tal vez sí Vamos Franklin No Me he ocultado un segundo por aquí Para poder entrar por la moto elemental Y vean esto He perdido a la policía Eso es demasiado bueno Ahora subimos justamente por aquí Con mi BMX Ay no Creo que ya se dieron cuenta ¿No? Creo que saben que alguien viene Creo que No al parecer no Al parecer no se han dado cuenta Eso es demasiado bueno Olvídelo Ya se dieron cuenta estos tipos Ya se dieron cuenta Ahora voy a intentar acabar absolutamente a todos Vean nada más esto Están listos Vamos a subirnos Vamos a ver que sucede Perfecto Wow Vean nada más esto Lo que se ha transformado La moto de aire Vamos a ver si funciona Dime que sí Por favor Wow Vean nada más esto Es increíble La moto elemental de aire Y ahora mismo Vamos a llevarla A mi casa Wow Vean esto Es increíble Pero demasiado Para poder descifrar La tercera motocicleta elemental Es necesario Que absolutamente Todo el mundo Le den like Al video ahora mismo Porque si no En verdad Les caerá una sandía En la cabeza Al día de hoy Vamos a ver Vamos a seguir manejando Por aquí Wow ¿Qué es esto? Eso es una locura ¿No? Voy a derrapar justamente Por aquí Perfecto Ay 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 ¿Cómo? ¿Cómo? Voy a llegar a ese lugar O sea ¿Qué es esto? Hola No Una horca Ok Voy a dejar la horca Justamente por aquí Aquí justamente Al lado de mi auto Y ahora Voy a nadar hasta ese lugar A ver que tan buena idea es O sea Puede que me coma un tiburón O algo así Pero me voy a arriesgar Todo sea por conseguir La moto elemento De agua Así es Es la moto que sigue Por eso está rodeada Completamente de agua Está en el mar Vamos por aquí nadando Tranquilamente Cruzando las olas Cruzando el ozano pacífico ¿No? Ahora hay algo muy importante ¿Cómo voy a subir? Y es justamente Con una ola ¡Tómala! ¡Uh! Estoy el mejor ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Hola Buenas tardes Señor Woody Ok Al parecer son como falsos ¿No? A ver No les pasa nada A ver listo Ok Esos ojos me dan miedo Buenas tardes ¿Saben dónde se encuentra la motocicleta Elemento de Agua? Por ahí a la vuelta Ok Gracias señor Oh no manches Ahí está increíble ¿Ese tipo qué? ¿Qué quieres brother? ¿Qué quieres? Es como el que cuida Aquí la zona ¿No? Ok Vean esto La moto de agua Vamos a intentarlo Ahora mismo Me subo justamente Por aquí Perfecto Ok Perfecto Vean esto Estamos con la moto Elemento de agua Y yo creo que estas personas Simplemente están como Cuidando la motocicleta ¿No? ¿Qué está haciendo? Si vean esto Es un guardacostas Y ahora todo el mundo Está corriendo Algo Algo va a ocurrir Por favor Que no ocurra nada Vean esto Un Woody Hola Woody ¿Cómo estás Woody? Otro Woody por allá Y ahora mismo Vamos a saltar por ese círculo Por favor Que la moto funcione No lo puedo creer Vean nada más esto No la moto Vamos Franklin Ok No sé que acaba de ocurrir Pero vean esto La motocicleta Sigue funcionando Sigo pudiendo Manejar la moto Oh no manches El baile de la moto de agua Listo La he conseguido He logrado sacarla de ahí Y ahora nos vamos Por todo Todo el mar Hasta llegar a la casa Esto es lo más increíble De la historia No lo creen Ahora Oh wow ¿Vieron eso? Era como una planta ¿No? O algo así Ahora vamos a super velocidad Con nuestra moto acuática Wow Lo más increíble Es que puede ir Por arriba del agua Eso es lo más técnico De la historia He intentado subir Hasta esta parte De acá arriba Porque hay algo muy importante Tenemos que abrir Muy 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 bien los ojos Para ahora mismo Detectar donde se encuentra La siguiente motocicleta Es una de las motocicletas Más importantes Ok no hay nada Por aquí Perfecto Vamos a ver Un poco más Por acá Esperen un momento ¿Alcanzan a ver eso? Alcanzan a ver Oh wow Oh no Oh no Esto no puede ser bueno Esa cosa es gigante Ok que bueno Que subiese esta parte De aquí No me pregunten Cómo subir la moto Y cómo me voy a bajar Wow Eso no fue suerte Mejor dicho Yo le llamo habilidad No le llamo destreza Le llamo Eh ser un pro en la vida Vamos a intentar entrar Vamos a intentar hacerlo De la mejor manera Voy a intentar estacionar Mi moto por aquí Espero que No se la vaya a llevar Tránsito Y ahora mismo Nos preparamos Con lo mejor De lo mejor Ahí está Perfecto Estamos listos Para esta misión Wow Fua chaval Vean esto O sea Eso es increíble Eso es épico Eso es algo Que nunca antes Había visto antes Muévanse por favor Que esto se va a poner Un poco feo 3, 2, 1 Pum Ok Ok Está en posición Está en posición El tipo Oh No machis Oh Wow Quieres un poco de esto Quieres un poco de esto Carnal Ahora me lo reviento Listo Vamos a entrar a la zona Ya vieron Como hicimos nuestro ataque Wow Ahora mismo Vamos a entrar en la posición Creo que lo hemos derribado Paso por debajo De su brazo Y vean esto Por quien estaba controlado Por absolutamente nadie Que locura Wow De verdad Tenían demasiada seguridad Ahora mismo Vamos entrando por el lugar Donde estará Donde estará Tengo que seguir caminando Tengo que seguir buscando Vamos a seguir Tenemos que encontrar algo Y vean nada más esto Estamos en el lugar Estamos en la zona Hemos encontrado el punto Wow Viene otro tipo justamente por ahí Que locura Se está armando por aquí Por este lugar Tómala Nunca te tuviste que haber metido Con el tito Franklin Ni el tito Edgar Ahora ¿Dónde está la motocicleta? Ahí está Ok Recuerden que esta moto Es de fuego O sea No le pasó nada Vamos a agarrarla En este momento Tres Dos Uno Wow Vean nada más esto Estamos en la motocicleta De fuego Es increíble Wow Pasamos justamente por este robot gigante Lo incendio ahora mismo Pasamos por el Cuidado señor Ok Nada más venimos dejando la estela de fuego Pero vean nada más La moto elemental Está increíble Está sumamente épica Si paso al lado de un auto Se incendiará No No pasa nada ¿Cómo es eso posible? A ver Si me paro al lado de una persona También será lo mismo Oh wow Oh wow Oh wow Hemos llegado a la zona chicos Voy a dejar Eh pues Eh Mi escoba voladora Voy a lanzar el dron ¿No? Porque obviamente hemos invertido mucho en esto Uy Es el auto elemento De agua Conmigo Lo vamos a obtener ahora mismo Comenta que auto es El nivel de seguridad Es bastante alto Pero no importa Vamos a entrar Ahora mismo Tres Dos Uno Señora Va a decirles ¿Verdad? Va a decirles No Tres Dos Uno Pum Ahí está Ahora mismo Derribo a este también Ahora Me han visto Me han detectado Pero no les voy a dar la oportunidad Oy 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 Vámonos Franklin Vámonos Ahora Vamos entrando a la zona chicos Vamos a entrar por aquí ¿Cuántos hay? ¿Cuántos más? ¿Cuántos más? A ver Hemos entrado al lugar Oy no Ya me cargué el auto Elemento De agua Ahora Aquí hay otro tipo Acabo con él Ahora mismo La policía está llegando a la zona Que se me muevan todos Porque si no Voy a Cuidado señora Wow Eso estuvo cerca señorita Ahora Nos subimos al auto Elemento de agua Comenten el nombre Ahora mismo Está demasiado Épico Ahora sí Pésale Franklin Nos vamos Miren nada más Esto eh El auto Elemento de agua Está demasiado Épico Diría yo ¿Verdad? Golpe avisa Golpe avisa Y vámonos A dejarlo A la casa El auto Elemento De agua No manches Ese auto está bien dañado La verdad es que sí Pero no se preocupen Conozco a alguien Que cobra barato Y lo va a dejar Como nuevo De verdad Espero Agarramos esta motocicleta Y vámonos A la acción Me acaban de dar Información Del segundo vehículo Elemental No sé Exactamente Cual sea Porque ahorita Encontramos el de agua Y no sé realmente Cual nos vamos a encontrar En este lugar Pero obviamente Lo vamos a averiguar Solamente hay un problema En estos lugares Que es en el campo de golf Hay seguridad Entonces Voy a hacer algo Sumamente inteligente Que yo creo Que también muchos de ustedes Lo harían Es nada más Y nada menos Que lanzar el dron Ubicar la zona Y entrar con todo el power O no harían eso Ustedes Vean los paparaxis Vámonos Vean esto Estamos en el campo De golf Ok Estoy viendo Puedo Decir que probablemente El auto que vayamos a encontrar Tiene que ver algo Con la naturaleza Con lo verde No, no, no Los árboles Me tapa la visibilidad Pero estoy viendo Que hay demasiada seguridad Voy a intentar dar una vuelta No, los árboles No me dejan ver Hay un auto azul ahí Eso no tiene nada que ver Con lo verde Pero tal vez el auto Este por ahí oculto No me deja alternativa Tendré que entrar Con todo el poder Evadimos la entrada principal Ahí está Entramos Perfecto No puede ser No me lo puedo creer Franklin No Tenemos un tipo justamente Aquí Pum Ahí está Ahora vamos viendo Donde hay más gente Puede que en cualquier momento Todo el mundo Se venga contra mí Ahí está En la pierna Me oculto detrás de este árbol Está llegando la policía No puede ser Lo reviento Ahora mismo Nadie se meta Con el Tito Franklin Ahí viene un tipo Acabo con él Se llamaba Termino con esos oficiales Ahora Hay un problema Me están rodeando Me están rodeando Compas Me tienen rodeado Necesito refuerzos Por favor Ahí está Ahora creo que le he podido Me he podido salvar Creo que He hecho bien el trabajo También acabo con este tipo Hay un problema Y es que no sé Realmente Cuánta seguridad Hay en el lugar Pero por si acaso Me preparo A ver Vamos a ver Vamos entrando Un poco más lento Veo oficiales La policía Es la más trabajosa En verdad La policía Es la más trabajosa Pero miren Lo reviento Ahora mismo Se llamaban Tenemos una patrulla Justamente por aquí Me tengo que apresurar Están llegando los helicópteros Derribo a este oficial Y ahora Baila la macarena Hermano Baila Ahora estamos dentro Del vehículo Vámonos De este lugar Estamos dentro Del vehículo Y vean esto Ya vieron que se ha convertido En elemental Ahora tenemos que escapar De aquí Ahora el trabajo Es llegar vivo Con este auto elemental A mi casa Con cuatro estrellas No puede ser cierto Esto me han ponchado Los dos neumáticos De adelante Si llevaron el paparazzi Vieron eso No puede ser Vámonos Franklin Conduce bien Demuestra Quien es el más capo Bueno Es muy difícil Manejar con dos Neumáticos ponchados Y estamos cada vez Más cerca Señor Quítese de mi camino Me lo llevé ¿No? Vaya Realmente creo que Tengo que empezar A conducir bien Porque me va a salir Muy caro Me va a salir muy caro O sea los autos Los estoy trayendo Demasiado mal Ahora vamos aquí Al lugar Vamos a ver Que tal nos va ¿Será que Está dentro De la cueva? No sé Espero que no Ahora me bajo Del vehículo Vengo un poco Dañado ya Oh no puede ser Hemos llegado A la zona Estamos En el lugar Gente Estamos A punto De obtener El vehículo Pum Ahora Pum Wow Lo he visto Lo he visto Recuerden que Te deben de comentar El nombre De todos los modelos De los autos Para que puedan salir En un próximo video Y recuerda que Tienes que ser El primero Ahora ¿Dónde está el tipo? Aquí había visto a alguien ¿No? Vamos a ver Ahí está Pum No tiene cuerpo ¿Cómo? Hay otro tipo por acá Ahí vienen a por mí Vienen a por mí Acabo con ellos ¿Dónde están? Voy a sacar esto Me tengo que defender Ahora mismo Porque si no Podría ser mi final Ahí está Ahí está uno Pero este No tiene cuerpo Eso no es nada bueno Derribo esto justamente por aquí Espero que ya no haya nadie Ahora el helicóptero Vean esto No tiene cuerpo No tiene cuerpo ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? A ver Me voy a acercar un poco más Detrás de los arbustos ¿Dónde está el tipo? Me alejo de las llamas El que venía por mí Ha desaparecido Debemos de No No El auto Debemos de tener cuidado Vamos Franklin Corre Agarra el auto Agarra el auto Franklin Vámonos Apágalo Apágalo Franklin Vamos Vamos Ahí está Hemos logrado apagar el auto Pero Queda en una posición extraña No puede ser Listo He logrado sacarlo Ahí vamos El tipo sin cuerpo El fantasma Ya no lo había vuelto a ver ¿Saben? Vean esto Lanza fuego por los escapes Wow Chicos Si hay algo demasiado bueno Y es que hemos conseguido El auto elemento de tierra Ya tenemos el de naturaleza El de los árboles Y tenemos el de agua ¿Cuál Nos hace falta? Vean esto Sigue lanzando fuego Por los escapes Vámonos 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 Tremendo auto Ya estamos llegando a mi casita Miren nada más esto Es lo prometido de deuda Sin ningún razón Porque ya decía yo O sea Estoy dejando sumamente chocados Los autos Y ya no puede seguir así esto Y ahora lo he traído Completamente nuevo A ver a qué horas Vienen a reparar estos No pero Franklin Ah cierto Cierto Franklin ya estaba dañado De su piernita ¿No? Pobrecito Franklin Pero esto no termina gente Ya saben que con el Tito Edgar Esto es para largo Vámonos Ya me dieron la ubicación Esto está perfecto Lo tenemos Y por cierto Les dejo el link en la descripción De un video Que subí el día de ayer Y justamente la miniatura Ahora mismo Para que corran a verlo Después de este Ya me dieron la info Ahí está No manches Pensé que era broma Pero no Está cubierto por la policía Voy a intentar Encontrar la manera Oh Wow Esta no me la sabía Voy a saltar justamente por aquí Voy a encontrar la manera De subir Sin ser detectado Y creo que ese es un lugar perfecto He logrado subir Ahí está Pero hay un problema Estamos en el lugar Pero está repleto De oficiales Aunque miren Tengo esto Tengo esto Voy a intentar hacer algo con esto Vamos a ver si funciona Ahí está Franklin Dale con todo No Hay un problema No Cúbrete Franklin Y es que no llegan A ver Tal vez estas si lleguen Vamos a intentarlo Rápidamente Ahí está Vamos a ver No Tampoco llegan Tendré que utilizar mis municiones Para acabar con estos Oficiales Pum Ahí está No Tengo que apresurarme Están subiendo las estrellas En este momento Le doy con todo Con este Y ahora ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos por aquí Ricardo? ¿Qué tenemos por aquí? Ahí está Creo que he despejado un poco la zona Puedo saltar por aquí justamente Ahí está Perfecto Ahora Tenemos más oficiales A la defensiva Obviamente Es el elemento Más importante Al parecer ¿Dónde hay más? ¿Quién me está dando? Ah lo tengo Lo tengo justamente en el aire Termino con él ahora mismo Uy 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 Saltamos Franklin Uy Esto va a ser un salto sumamente épico No olvídelo No tengo que saltar aquí Hay una escalera De la que me he salvado ¿Por dónde puedo trepar? Justamente por aquí Eso se está convirtiendo En algo demasiado épico Ha llegado el helicóptero Eso no es nada bueno Estamos presenciando el vehículo elemento Me voy a subir Ahora mismo Franklin Vámonos Ahí está Wow Wow ¿Qué acaba de ocurrir? Eso es demasiado épico Ahora ¿Cómo lo vamos a sacar de aquí? Tendré que darle lo más rápido posible E intentar chocarme con algo Para poder salir de este lugar ¿Saben qué? Con esa rampita que está justamente por ahí Vámonos ¡Perfecto! Y tiene fuego Bueno Tiene nitro Ahí está Caemos a la perfección Ahora sí Tenemos un auto bastante especial Comenten ahora mismo El modelo de este auto Y qué elemento es Y así como encontré estos coches elementales También encontré estos coches secretos En un búnker ¡Vamos a ver!